Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcas de Cerveza. Hoy estamos aquí para hablar de un poquito de la historia de este fabricante que es el Promesa Dorada de Golden Promise. Esta cervecería nace en pleno auge en Nueva York, en Queens específicamente, en pleno auge del mundo del cervecero artesanal. Estos chicos deciden mudarse a su ciudad natal aquí en España, en Zaragoza, donde comienzan con este sueño a crear este producto que de verdad está bastante conseguido. Curiosamente, el destino de estos chicos les cruza con una malta de cebada usada tradicionalmente en Escocia, llamada Golden Promise, que por pura casualidad o llámelo destino o como lo quieran llamar, no solamente aporta el sabor, la textura, el olor, los aromas, todo le aporta a esta cerveza, sino que también le da el nombre, el nombre que para ellos es algo muy esencial, ya que piensan darle esa promesa dorada, ponerle la mejor calidad, todas las ganas a este sueño, a este proyecto que ha nacido y le ponen un cuidado impresionante a cada producto que elaboran. Este fabricante o estos fabricantes crean esta cerveza y tienen como punto de mira una cervecería nómada. Eso quiere decir que no son un fabricante que se quedan elaborando la receta en la misma fábrica de manera tradicional. Ellos optaron o decidieron hacer la cervecería nómada con el favor de hacer de que la cerveza tenga su propia receta y buscar a los talentos maestros cerveceros, fábricas de cervezas, ir buscando la mejor calidad, el que le quiera poner el mismo empeño que ellos han dado a sus recetas de cerveza, a sus investigaciones y por eso ellos optan por ir a ese punto, a esa cervecería donde le van a dar el cariño, el tratado, el cuidado que esta receta y este producto se merece. Por eso es que a mi punto de vista, esta cervecería, los Golden Promise han dado en el clavo con cada uno de sus productos porque de verdad buscan la calidad y logran ese resultado final que es que la persona que lo pruebe tenga una experiencia más que una simple bebida. Es una experiencia a la hora de beberla, es una experiencia a la hora de disfrutar de este producto. Desde aquí les recomiendo la cerveza de Golden Promise y es algo alucinante la calidad que le han podido dar a un solo producto. Muchísimas gracias por seguir este video. Recuerden que pueden ver las cartas de estas dos cervezas que hemos tenido aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y salud.